Gracias por continuar con Sobre la Noticia, Edmundo. Hoy cumpleaños, ¿tu líder? ¿Cómo que mi líder? ¿Leonard Fernández? ¿El ex presidente de la República? Sí, sí, está de cumpleaños. ¿Sabes que siempre hay un desfile de gente que va a saludarlo? Bien, corrijo, no tu líder. Nuestro amigo, Leónel Fernández, uno lo trató porque lo vio en la universidad, porque se trató cuando todavía no era, ni soñaba quizás con ser presidente de la República y se ha quedado más o menos esa amistad, no una amistad que tú puedes estar llamando, pero cuando te ves te saluda. Sí, una persona que se ha ganado un espacio en la República Dominicana, era presidente en tres ocasiones, ahora fue presidente del PRD por muchísimo tiempo, lo sacaron, ahora el presidente de la Fuerza del Pueblo. Se fue, no es lo mismo sacarlo a que se fue. Lo obligaron a irse. Ah, bueno, ya es otra cosa. Bueno, lo obligaron a irse, ¿verdad? No le quedó de otra que irse. Bueno, pero ya es otra cosa. Y lo hizo bien, evidentemente, si no lo hacía, iba a poner toda capacidad de medrar en el ámbito político, lo hizo bien. Además de que yo no veo porque una persona a la que le hagan un fraude indecente, vulgar, se quede en un partido político donde se ha roto todo el respeto a la institucionalidad y a la democracia. Por eso el PRD está así. A propósito, entonces lo felicitamos y no he visto ninguna felicitación de Margot, no sé si lo hizo, doña Margarita. Esto porque le dieron los hijos de Leonel, los mayores, ¿verdad? La foto fue terrible. Omar y Nicole, parece que le dieron ahí un poco de celos, o yo que sé, una situación. De que ella se divorció. Bueno, pero eso no deja de crear situaciones. Le publicaron una fotografía del líder, Leonel Fernández, con su ex esposa, la madre de esos dos. Donde inició todo. Así mismo, con Rocío Domínguez. Así es. Pero seguimos con los resúmenes de nuestro programa. Y ahora le dejamos con un resumen que nos hace el compañero Jonah González sobre las menciones de la familia de Danilo Medina y otros que se hace en el cuerpo acusatorio que depositó la Procuraduría ante la Justicia. Adelante. A mí no me van a avergonzar. Aunque por el momento no existe ninguna acusación formal en contra del expresidente de la República, Danilo Medina, el nombre del ex gobernante figura 90 veces en el expediente acusatorio de la operación Antipulpo presentado por el Ministerio Público. La mención del ex mandatario en el sonado caso de corrupción irritó a la alta dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana que de inmediato salió en defensa del también presidente de esa organización. El comité político llama la atención de toda la militancia, de toda la militancia de nuestro partido y a que estén atentos, pendientes en el curso de los días por venir. La Cámara de Diputados fue otro escenario en donde los peledeístas rechazaron enfáticamente que el nombre de su líder figure en el referido documento acusatorio. Hacer mención de manera aviesa, queriendo judicializar la política, es una perversidad del Ministerio Público. Sobre los señalamientos que ha hecho el PLD al expediente Antipulpo, la directora general de persecución, Jenny Berenice Reynoso, afirmó que la Procuraduría General de la República no entre en discusiones que no sean de temas judiciales. Todo el que tenga responsabilidad penal, que el Ministerio Público tenga evidencia, será objeto de un proceso que culminará de acuerdo a las pruebas en donde tenga que culminar. Y eso no excluye a nadie, absolutamente a nadie. Mientras tanto, algunos juristas consideran que son altas las posibilidades de que el exjefe de Estado sea imputado en el caso Antipulpo, señalando que su nombre no figura de manera casual en el expediente. En el caso de la familia del expresidente, es poco probable que él, viendo tanta opulencia, tanto exhibicionismo, no se diera cuenta. Por el momento, el Ministerio Público imputa a 27 personas de formar parte del caso Antipulpo. Según la acusación, el supuesto entramado de corrupción consistía en acaparar contratos de licitaciones, adjudicaciones, compras y otros negocios del Estado hacia empresas integradas por testaferros y cuyo principal beneficiado era Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente de la República. En el expediente figuran también la hermana del exgobernante, Carmen Magalís Medina Sánchez, y el exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Francisco Pagán, quien, de acuerdo al Ministerio Público, habría admitido los hechos que se le atribuyen. En caso de ser formalmente acusado, Danilo Medina se convertiría en el segundo presidente dominicano procesado por presuntamente haber cometido actos de corrupción durante su gestión de gobierno. Para Sobre la Noticia, Víctor Erasme. Gracias a nuestro compañero Víctor Erasme. Miren, decir que todo imputado, incluyendo al presidente Danilo Medina y a otros que han sido de una manera u otra vinculados, tiene derecho a la réplica. Porque hay veces que se hace una auditoría, y ahí sí tienen la razón, algunos que han hablado de eso, se hace una auditoría, y a veces la auditoría, por un mal asentamiento de una mala contabilización, puede llamar a malas interpretaciones. Entonces, siempre los acusados, los técnicos que trabajaron en esa administración son los que tienen la capacidad de determinar si lo que establece una auditoría es cierto o no. Por eso es que es necesario que siempre el acusado tenga derecho a defenderse, a ver la auditoría, a ver la documentación, para determinar si de lo que se le acusa es cierto o no. Entonces, ¿eso quiere decir que por eso Pagán devolvió 39 millones? Y varios vehículos, ¿cómo dice el Ministerio Público? Bueno, eso quiere decir que él reconoció que él es culpable de lo que se le imputa. Pero él no es el único involucrado. Pero es el que ha devuelto dinero. Yo estoy hablando sobre la base de la defensa que está haciendo el PLD sobre Danilo Medina. Que además de eso, Danilo Medina, yo estoy convencido, estoy convencido de que él sabía lo que estaba pasando. Ahora, eso no quiere decir que él se haya beneficiado de eso. Hay que demostrarlo con documentación, no con imaginación, con documentación que él se benefició de eso. Aunque se le acusa, se acusa y se determina en el expediente, que esos recursos, parte de esos recursos, se utilizaron en la campaña. Bueno, mira, el Código Penal, el Código Penal, vamos a ver una historia. Nadie es culpable hasta que no lo condena un tribunal. Así es, mira, así es, así es. Mira, Jonathan González tiene una historia en torno a toda la chelcha, la chelcha, que se ha armado en torno al Código Penal. Vamos a ver la historia. Yo la vamos a ver, pero yo adelanto que esto no va a pasar nunca, porque es que los legisladores, atendiendo a intereses no determinados, no quieren que pase el Código Penal. Pero vamos a ver la historia de Jonathan González. El nuevo intento de conocer el proyecto de Código Penal dominicano en la Cámara de Diputados fracasó esta semana a raíz de que el bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana abandonó el hemiciclo en rechazo de las acusaciones que hizo el Ministerio Público en el expediente acusatorio del caso Antipulpo en contra del expresidente Danilo Medina. Eso es tratar de mirar la dignidad de los PLDistas y bajo esas circunstancias el PLD no va a ser cómplice de todo esto y el PLD hoy, su bloque, se retira de esta sesión porque no vamos a ser cómplices de lo que está pasando. No obstante, al momento de cerrar la última sesión de este año, el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco aseguró que ya se han logrado notables avances para que el próximo 4 de enero del 2022 se conozca el tan demandado proyecto de ley. La noticia más importante es que hemos logrado avances significativos en la búsqueda de un acuerdo que permita la aprobación del Código. La Cámara de Diputados conocerá el proyecto de Código Penal dominicano luego de que el PLD haya rechazado el informe disidente y el favorable que salió de la Comisión de Senadores y Diputados que estudiaron la pieza y que Alfredo Pacheco haya considerado que el proyecto había sido rechazado. Según el propio Pacheco, la Secretaría General Legislativa, el Departamento de Auditoría Legislativa, la Oficina Técnica de Revisión Legislativa y los asesores de la institución concluyeron que el proyecto de Código Penal debe ser votado por el Pleno de la Cámara Baja al margen de que se hayan votado los diferentes informes. Ante las dudas de algunos por el procedimiento que se pretende agotar en la Cámara de Diputados para lograr aprobar el Código Penal, Pacheco sugirió a quienes no se sientan conforme que utilicen los medios que proporcionan la Constitución y las leyes para impugnarlo luego de que sea conocido. Para Sobre la Noticia, Jonan González. Señores, y ocurrió en Villa González de Santiago algo muy atípico. Una patrulla acude donde la llaman por ruido y se salen de la camioneta. Bueno, ese otro apresamiento de un presunto delincuente, ese le dio una trompada al policía y el policía le dio un escopetazo. Ese es a la que me refiero. Ahí el policía se salió el chofer de la camioneta, la cogió un tipo, chocó, mira, esa patrulla y chocó varios vehículos más. Eso ocurrió en Villa González. O sea, ¿eso fue un tipo que le cogió el vehículo? Sí. Ah, pero qué barbaridad. Bueno, pero es que el policía se salió y le dejó prendida y el tipo se montó y se la llevó. Ay, mamacita. Bien. Con esta información hemos llegado al final del programa por el día de hoy domingo, pero será el último programa del año, es este. Así que el próximo domingo es inicio de año. Desearle feliz año nuevo a todo el pueblo dominicano y el mundo que ve a través de los medios electrónicos este programa. Así que tengan un final de año tranquilos, no se vuelvan locos y para que el Omicron no los ataque en esa fiesta. Le dejamos con una información que también podría estar trayendo aquí mucho que hablar y es la de César el abusador, que no está en Colombia, ya está en Puerto Rico y se habla de que podría cantar más que una gallina. La decisión del presunto narcotraficante dominicano César Emilio Peralta, conocido como César el abusador, de declararse no culpable en Puerto Rico de la acusación de narcotráfico internacional, es vista como una jugada maestra para forzar un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos y lograr una reducción sustancial de la pena que podría enfrentar desde 10 años de cárcel a cadena perpetua. Extraditado a la Isla del Encanto desde Colombia, donde permaneció desde el 2 de diciembre del 2019, Peralta es acusado de liderar una organización criminal internacional con sede en República Dominicana, que envió miles de kilogramos de cocaína desde Colombia, Venezuela y otros países que luego eran transportados a Puerto Rico. De ser hallado culpable, el acusado enfrenta penas de no menos de 10 años y hasta cadena perpetua. El acusado también se expone a la confiscación de los siguientes bienes inmuebles y negocios en la República Dominicana que utilizaba Peralta para lavar el dinero sucio del narcotráfico. Uno es el Salón Flow Gallery en Santo Domingo, Club La Cobra en Santo Domingo, Aqua Club en Santo Domingo, Alpanino en Santo Domingo y Peralta Investment S.A. César el Abusador, considerado el mayor narcotraficante de República Dominicana, busca el acuerdo con las autoridades norteamericanas para luego declararse culpable y dar detalles de todos los pasos en el bajo mundo del pasado gobierno peledeísta, en donde estaría involucrado el expresidente Danilo Medina. El verdadero problema pendiente en la República Dominicana es la esposa, indirectamente la familia, e indirectamente la cantidad de conocimiento que César tiene acerca de ciertos grados de corrupción y complicidades de autoridades en la República Dominicana durante el tiempo en que él era un personaje, un hombre de negocio, y yo creo que eso sería de gran importancia para la República Dominicana y yo los invito a que participen en el proceso, pero siempre y cuando entiendan que en el medio tiempo el caso que está pendiente en la República Dominicana es el de la esposa, y esa es una prioridad para él resolverlo. Lo que posiblemente ha motivado a César el abusador a decir todo sobre el pasado gobierno es la situación en la que autoridades dominicanas sometieron a su pareja Marisol Franco, involucrada en la red de narcotráfico y lavado de activo, por lo cual guarda prisión domiciliaria. Si tal vez Danilo no me habían atropellado a mi familia, no me sacan a mi mujer para la calle, y me someten a mi mujer presa supuestamente para que yo me entregara, sin ella tenía nada que ver. Bueno, pues yo había sido leal a ellos y no hablo, pero lamentablemente como ellos al final se torcieron, debemos responder todo frente a un juez de Estados Unidos, creo yo, doctor. Por el caso de César el abusador están presos y a la espera de juicio, José Bernabé Quiterio, Roberto José Cáceres, Obispo Félix Lorenzo, Manuel Sánchez, Pupilo, Giovanni Paniagua, Yader Rafael Vázquez Araujo, Jaque Mate, Marisol Mercedes Franco, Eduardo Patricio Montero Cabral, Zapatazo, y Alan Gilberto Bueno, Arsequies, Alan Dólar. Sobre la noticia, Nino Germán Pérez. Ninokreis. Yader Rafael Vázquez, Jornal Dólar. SubiCitulio Montero Nacional